en este tutorial vamos a ver cómo instalar una extensión para poder elaborar los exámenes de map en las chromebooks lo primero que vamos a hacer es ingresar el link que se los envió porfidias para acceder a la web store de chromebooks y descargar la extensión en este punto vamos a darle clic al botón añadir a chrome para proceder la instalación luego vamos a darle clic en adicionar aplicación es el botón que nos aparece allí y esperamos a que se complete la instalación de la extensión una vez la instalación es completada se nos abre una ventana donde veremos el icono de la aplicación de todas formas en la pestaña de apps parte superior izquierda vamos a poder acceder y darle clic en el icono nwea que nos llevará al inicio del examen de mapa